¡Venga, pues! Hola, chicos. Bienvenidos a un capítulo más de Smart Click Academy. Yo soy Lina Cardona y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son Jack y Milas. Y la idea que tenemos hoy es hacer unos videos en cámara lenta con ellos como protagonistas. Y, como siempre, de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para una foto o, en este caso, para un video, es la luz. Recuerden que deben buscar una buena fuente de luz y que sea pareja. Para empezar, les voy a dar unos tips básicos que debemos tener en cuenta para grabar cualquier video. Uno, no hagas movimientos bruscos con tu celular para conservar la estabilidad. Segundo, algunas redes sociales cortan los videos cuando los subimos de manera vertical. Por eso, procura siempre grabarlo de manera horizontal. Tres, no uses el zoom, acércate. Al usar el zoom, tu cámara va a perder resolución, calidad y píxeles. Cuarto, para evitar interrupciones innecesarias como mensajes o llamadas o sonidos, es mejor que pongamos siempre el modo avión. Ya pues, Mila. ¿Listo? A ver. ¡Ay! ¡Listo! Ahora sí, empecemos con el video. Vamos a ubicar en el celular cámara lenta o slow motion. ¿Listo? Tenemos que buscar ayuda de alguien más para que se ponga a jugar con los perritos. De esa manera vamos a lograr que ellos salten. Tú te vas a poder ubicar en una mejor posición. Y así vamos a lograr el video que queremos. Bueno, te voy a dar un tipcito rápido para que los videos en slow motion queden muchísimo mejor. Y es que tengas muy buen contenido antes y después de la acción que quieres grabar. Y esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor contraste entre la acción rápida y el slow motion. Y otra cosita. Hay celulares que vienen con la función incorporada de slow motion o cámara lenta. Pero para los que no, hay una aplicación que se llama Slow Pro. Esa solamente es una recomendación. También hay otras aplicaciones que van a servir para lo mismo. Y listo. Ya tienes un super slow motion profesional. No tengas miedo de jugar, de experimentar, de encontrar nuevas acciones que les puedas aplicar a la cámara lenta. Solo necesitas una buena acción y un celular. No es más. Llegamos al final de este capítulo. Espero que les haya gustado o que al menos se hayan divertido. Les mando un abrazo muy especial. Yo soy Lina Cardona. Esto es Smart Click Academy. Y recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir. Chao. 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 ¡Gracias!